Señor Alejandro Ramos Mexía, juráis al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y el pueblo de la provincia, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demana. Gracias.